¡Muerte, muerte, muerte! ¡Bring it on! ¿Quién está después? ¿Pero te olvidas? ¿Has visto lo que te he dicho? Que me he propuesto a saltar ahí. ¡Muerte, muerte, 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 muerte! ¡Muerte, muerte, muerte, muerte! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Los ¡Muerte, muerte! ¡Muerte, muerte, muerte! ¿Quién está después? ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Sonic Whip! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sonic win! ¡Gato! ¡No, man! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hajajajaja!